El día de hoy jugaré Worms.son Y tengo una sola meta Convertirme en el gusano más grande del servidor Y conseguir el mayor puntaje posible Pero antes de comenzar tienes 5 segundos Para suscribirte, dejar tu like y comentar gusano Perfecto, comenzamos justo por aquí ¿Ya derrota a alguien? ¿Dónde? A ver, por acá atrás, vean Ah, comidita de gratis, genial Tenemos comidita justo por a... vean Cuidado, es un alien Es un gusano, no, no, alien Lárgate de la tierra, a ver, ¿puedo contra él? ¿Puedo contra él? No Tal vez no Ok, esta es una super batalla, o sea, no me pienso dejar Sí que sí le puedo llegar a ganar Pero, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, vamos Te voy a seguir molestando, ¿eh? No me pienso rendir Mendigo alien, mendigo alien No creas que va a ser fácil deshacerte De mí, estás en la tierra En una tierra que no deberías de estar Pero, bueno, ya está bien lejos Ok, la meta es llegar al top Número 1 y conseguir muchísimos puntos Más que el... bueno, en teoría Más que el puesto número 1 Pero va a ser complicado, o sea El puesto número 1 actualmente tiene más de un millón de puntos Y les seré sincero Conseguir un millón de puntos en este juego es súper difícil Bien, pudimos... ¿Qué fue eso? Ok, triple kill Bueno, no fue completamente mía Pero, gracias, se hizo súper bien Y ya tenemos 6.330 puntos Ahora, llegar al millón es complicado Espero poder lograrlo, pero la verdad es que La gente que tiene aquí Más de, no sé, 200.000 puntos Es porque lleva más de media hora jugando O sea, es muy, muy complicado Lo he intentado y la verdad He llegado hasta, no sé, 300 a lo mucho Y es súper difícil Pero espero poder en esta partida conseguir al menos unos 100.000 puntos A mí me parece perfecto Pero la verdad va a ser complicado Cuidado con Barbie, cuidado con Barbie A ver... Bueno... Ella solita se mató Ya ni modo Ahí está Tenemos casi 10.000 puntos, ¿eh? Los conseguimos justo por aquí A ver... Ah... Casi... Ah, caray ¡Ay, no! Ah, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué fue eso? ¿Vean este gusanote? A ver, no, no voy a poder pasar, ¿eh? O sea, aquí lo veo muy, muy difícil Pero su cabeza estaba por aquí No sé si sea el rey No lo creo Porque de un millón debe de ser más grande Pero, eh, podré intentarlo A ver, voy a intentar acabar con el gusano blanco Lo veo muy complicado Pero... Tengo fe A ver... Ah... ¡Ay! ¡Ah! No No, no, no No me la creo Esto fue demasiado bueno Demasiado, demasiado bueno Hay que tener cuidado por aquí Porque van a venir por la comida Así que es total que así Muy bien Se logra, se logra Todo bien, todo bien ¡Ah! Ya casi, ya casi tenemos toda la comida, ¿eh? Todo para nosotros Lo cual está genial ¡Vamos! ¿Qué tan grande estaba? Estaba gigantísimo Listo Queda todavía bastante, ¿eh? Queda todavía muchísima Cuidado, cuidado Eh... Rayos No puedo... Ahí está Tenemos 36 mil puntos O sea, crecimos muchísimo Ahora, hay que tener cuidado por aquí Y dejé un poco de comida Pero yo me la quitaron Nah, ya Ya no O sea, no puedo ir Eh... Podría intentar ir a por el rey Pero está súper lejos Eh... Está hasta la zona inferior ¡Ay! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡Qué skin más fea! ¡Oh! ¡Está horrible! A ver, ¿puedo intentar acabar con él? Bueno, hay comida por acá, ¿eh? Ah, bueno Tomamos esto Ahí está ¡Ay! Cuidado Cuidado, cuidado Eh... ¿Qué le pasa a ese gusano? Vamos a intentar acabar con el... Ah, igual y no No, 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 no Ah, el payaso va a ser muy difícil, ¿eh? No sé, me da miedo, ¿eh? Me da bastante miedo Así que... Ah, ahí está Es que... Realmente ¡Ay! Si llegas a acabar con el payaso Consigues muchísimos puntos Pero... Va a ser difícil O sea, acabarlo no va a ser algo sencillo Va a ser algo que sí o sí Va a costar muchísimo Creo que acabé con alguien Pero la verdad es que no lo vi Debería estar acá abajo Estamos en el top, ¿eh? Perfecto Comidita por aquí Somos top 10 con 39 mil puntos Eso está súper No es por nada Pero ¿cuántos puntos tiene el payaso? O sea, es bastante grande Y... Debo de intentar ir a por él Pero no sé dónde esté O sea, aquí solamente veo... ¡Oh, y el cuerpo! Ok, cuidado Bien La cámara Esa cámara Me da un poco de miedo Es como una skin bastante extraña Y... Y... Acabamos con alguien Pero la verdad no lo vi Entonces no tengo ni idea A ver, voy a intentar atacar por aquí A ver si puedo encerrar este gusano Lo dudo Lo dudo porque está muy bien acomodado Entonces... Hay comida creo que acá abajo Ok, no me... No puede ser Uy, cuidado Vamos, derrotamos a alguien ¿Dónde? 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 Debe de estar cerca Ah, aquí está la comida Perfecto Uy, era un gusano bastante grande Muy buena Genial ¡Uh! Ok, ¿cuánta comida? Bien 71 mil puntos Y top 10 Eso está genial ¡Oh! ¡Oh! No, no, no Difícil, difícil Atrapar eso va a ser muy, muy complicado Pero tenemos toda esta comida Justo por aquí Esto también por acá Perfecto Y... La cabeza estaba por aquí A ver si... No, no puedo, ¿eh? Este gusano es muy listo En serio es muy bueno Debe de tener como 100 mil puntos Más o menos yo pienso, ¿eh? La verdad Ok ¿Qué le pasó a ese? Iba como en modo automático Ni siquiera volteó Ok, derrotamos a otro Pero ese sí no sé dónde está Ah... No, ya me quitó Ah, caray ¿Esa skin? Bien, es buenísima Uy, cuidado por aquí Cuidado por aquí Vamos Bien Ahí está Ah... Me auto encierro Listo Eh... Hay que intentar como que tener Nuestro espacio de gusano Sobre todo porque entre más grande eres Más difícil es dar la vuelta Entonces No podemos Eh... Intentar jugar tan... ¡Uy! Tan a lo rápido Como un gusano chiquito, ¿saben? De momento Tenemos... Estamos a nada A nada de conseguir 100 mil puntos Estamos en 95 mil ¡Uy! Comidita de... De gratis Acabamos con alguien No, 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 no Ya no Rayos Quería ir por la comida de allá arriba Pero hay aquí, ¿eh? Ok, buena Oh, ah, caray ¿Por qué hay tanta comida aquí? ¡Uy, no! ¡Oh, oh! Suerte Suerte, suerte, suerte La suerte juega de este lado En definitiva Y tenemos por aquí 100 mil puntos Muy bien Cuidado por acá Perfecto 100 mil puntos Son muy, muy buenos Y soy top 7 O sea, con 100 mil puntos Soy top 7 Lo cual se me hace muy raro Pero, eh... Bueno Se está haciendo muy bien Cuidado con el pirata Vamos El rey está... Está lejitos Puedo intentar acercarme No sé si sea lo mejor Pero lo voy a hacer, ¿saben? Ok Una oveja Ok, cuidado con la oveja Vamos De este lado Perfecto Y de nuevo poción El rey en teoría está aquí derecho A ver si puedo llegar ¡Uy, cuidado! Eso se camufla muy bien Ok, cuidado por acá Vamos Lo hizo pésimo Lo hizo pésimo Y el otro también chocó con él Ahí está Ah... Ojalá que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Bien 112 mil puntos Vamos por la comida que dejé aquí arribita Y... No, cuidado con el pirata Rayos Es muy buena skin la del pirata, eh La verdad me gusta bastante Ah... Ahora, no tengo ni idea de dónde está el rey Según estaba por aquí Pero ya perdí... Perdí la pista Necesitamos de nuevo una poción roja La amarilla es muy útil Porque te da visión Eh, perdón Es morada Pero la poción morada Lo que hace es activar el radar Entonces es la más útil a mi parecer que existe ¿Este será el rey? Estamos casi del mismo vuelo Pero no creo Porque el rey en teoría tiene como 300 mil puntos Acabamos con alguien Pero... No tengo ni idea de dónde A ver ¿Será por aquí? Ah... No puede ser Estoy gigante Ah, ven Está por aquí Esta es la comida Me la voy a llevar toda Ahí está el pirata Pero esto es mío Muy buena En definitiva el pirata la hipergó Y aquí tenemos más comida Bien, seguimos subiendo ¡Oh! Por acá tenemos más Nah, tenemos sándwiches Tenemos calabazas Tenemos prácticamente de todo O sea, los gusanos son omnívoros Eso está genial Ahora Vamos a subir a esta zona Y vamos a seguir buscando pociones Sobre todo la poción morada Que está justo por aquí Es muy muy buena El rey está aquí arribita Aquí arribita Cuidado con ese Tiene skin de rey Pero no es el rey Comida por acá De a gratis Estoy muy cerca del rey, eh Rayos ¿Pero este gusano molesto? No, 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 no ¡No! Gusano Voy a... Gusano, quería ir a por el rey ¿Por qué me molesta? A ver ¿Aquí? Es que ya le perdí la pista otra vez Es difícil Pero ya estamos en el top número 3, eh Top número 3 Y tenemos Top número 2 Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Ah... 152 mil Genial Esto es muy muy bueno Vamos a subir por aquí Y tenemos 155 mil Casi, casi Aquí Perfecto Se llega a uno más 155 mil Conmigo Genial Aquí abandonada Pues yo la tomo, ¿saben? Uy, no Cuidado con el blanco ¡Oh! Top número 1 Top número 1 Tengo 167 mil puntos Bueno, no, ya no Top 2 166 mil Estoy a nada Estoy muy cerca del top número 1 Pero, eh... Necesito que... Bueno, es que estamos pegadísimos, ¿saben? El top 1, 2 y 3 Tienen prácticamente casi los mismos puntos Entonces va a ser muy complicado Que, eh... Pues alguien Se aleje mucho, ¿saben? Entonces la cosa está en comer y comer Vamos Comidita por acá Perfecto Todo esto es mío Cuidado Bien Ahí está Top número 1 171 mil puntos ¡Ah, no! ¡Uy! Ah, 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 ah Casi, 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 casi ¡Uh, tremendo error! ¿Qué iba a tener? Bueno Vamos por aquí Y a seguir consiguiendo puntos Ah, por los 200 mil ¡Uy! Este gusano me quitó toda mi comida ¡Ah! Lo puedo llegar a encerrar Si es tonto Y para... Ok, ok, ok ¡Ay, no! Sí, sí, creo que sí, eh No, es que está bastante largo Ah, es imposible Es imposible, es imposible, es imposible O tal vez no Ok, vamos Cierro por aquí Lo encierro Lo encierro, lo encierro, lo encierro, lo encierro F, amigo Estás completamente encerrado Por esa cara te tenía que encerrar Lo siento mucho Además tienes muchos puntos Yo creo que está en el top 10 segurísimo Ahora Vamos a intentar cerrar esto lo más posible Y de ahí no creo que aguante demasiado A ver esto así Muy buena Cerramos aquí más camino Y tarde o temprano sí o sí Se tiene que quedar sin espacio, ¿saben? Entonces Vamos a cerrar lo más posible por acá Todavía falta Bien, buenísima Cerramos también por acá ¡Uy, no! En serio, se siente muy feo Pobrecito de él Pero bueno, son puntos Entonces no los puedo dejar pasar Porque estamos muy pegados Todos los del top Yo creo que top 5, ¿saben? Entonces necesito conseguir puntos A como dé lugar A pesar de que haga estas cosas A ver Ahí está Buena Muy, muy buena Tenemos 184 mil puntos Voy a intentar encerrar a Bueno Ok, no fue necesario Gracias Cuidado con el chiquito, ¿eh? ¡Uy! Buena ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Chocaron los dos? No sé qué pasó ahí Pero bueno Hay comida aquí arriba A ver si la alcanzo Genial Lo siento, zombie Pero todo esto es mío 190 mil puntos ¡Es una locura! ¡Uy! Voy a encerrar a la cámara A ver si puedo Sí, sí puedo Sí puedo Lo siento, cámara Ah, bueno ¿Hay comida por acá? Bueno, cámara Tienes una pequeña oportunidad De escapar Si la aprovechas Eres muy inteligente ¿Cámara? ¡Lo siento mucho! Bueno Lo siento, cámara Te di una oportunidad Pero no la aprovechaste Entonces Vamos a por la flor A ver No, la flor No, la flor es tontísima Es tontísima ¿No ve la parte del gusano Que está ahí? ¿Qué le pasa a este? Ok, ok ¿Se encerró este? A ver Bueno, quería ir a por el morado Porque estaba dando vueltas A lo tonto Pero pues tendría que ir Por el blanco Lo siento, blanco A ver, amiguito Ahí está Cerramos camino por aquí F Super F Ah, el morado Me está acechando, eh Yo pienso ¿Qué es lo que está haciendo? A ver Un morado Podría ser una buena víctima Es bastante largo Pero de momento Eh, prefiero no hacerlo Uy, la planta, eh A ver, la voy a intentar encerrar Va a ser complicado Porque estos gusanos Realmente ya son bastante grandes Y me pueden llegar A encerrar a mí Entonces no quiero llegar A cometer algún tipo de error Pero Ay, no Ok, aquí la cosa Se está poniendo complicada, eh O sea Hacer que esto cierre Va a ser muy difícil Pero Lo puedo llegar a intentar Bien A ver por aquí Vamos A ver si puedo encerrar Al gusano blanco Es que no creo Es que están muy largos, ¿saben? Uh, bueno Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Vamos a hacer esto así Y después Intentar cerrar Es que estos son más o menos Del tamaño que tengo yo Entonces Por eso es tan, tan complicado A ver si se puede Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos Ahí está No creo que se pueda No, igual la planta está gigante O sea, son jugadores Que tienen más de 100 mil puntos Y vean En el top Los tres tenemos 200 mil puntos Entonces Tenemos que superarlos Por mucho Por cierto ¿Qué puntaje creen Que consiguen esta partida? ¿Creen que sean 300 mil? 400 mil? Medio millón? Un millón? Dejen su apuesta En los comentarios Quiero ver Quien de ustedes Se acerca más Al puntaje final De momento Tenemos 228 mil Y la verdad Está súper bien Aunque El top número uno Tiene 250 mil Entonces Es muy muy grande Lo malo de ser tan grande Es que es difícil Ver la comida O sea, cuando acabas con algún gusano Ya no es tan fácil Pues ver Donde rayos está el cadáver Pero de momento Se está logrando Se está haciendo muy bien 240 mil Y hay comida por aquí Derrotamos a otro Pero vean Es que no se ve Es imposible O sea, a ver ¿Dónde fue El gusano que perdió? Pues Es bastante complicado ¿Qué le pasa a este? Está aquí adentro ¡No! Se encerró Rayos Pobrecito Lo siento Pues voy a acabar De encerrarlo por acá Y va a ser imposible Que escape Ni siquiera me di cuenta No fue con la intención Amigo Pero bueno Es comida Es comida Así que voy a intentar Encerrarlo aún más Y después de ello Pues ya no voy a poder Hacer nada Un poquito por aquí La verdad es que está bastante grande Y van a ser bastantes puntos No fue mi intención Como tal Encerrarlo Pero pues sucedió ¿Saben? Entonces vamos a cerrar Justo por aquí Un poquito más Ah Ya de ahí no sale Imposible Imposible Aunque Aún así Hay que tener mucho cuidado Listo Amigo Ya ríndete Ya ríndete No tengo tanto tiempo Aquí Aquí Buena Ok Uno afuera cayó Pero hay que tener cuidado Aquí con la colita Muy bien Uy De nuevo estoy muy cerca Del top número uno Y casi con 300 mil puntos Vamos a tomar todo esto Genial Ahí está Muchas gracias Ese de arriba Igual está bastante grande A ver si alcanzo Al top uno otra vez Vamos Estamos súper cerca A ver Voy a por el verde No sé si lo puede encerrar Pero Lo puedo intentar Eso sí Está encerradísimo Está encerradísimo O sea De aquí es imposible Soy top número uno Y además acabo de encerrar A este gusano Muy bien Perfecto 277 mil Ya no puedo hacer mucho Ok Con esto Nos alejamos bastante Del top Y nos acercamos A los 300 mil puntos No vean este Acaba de aparecer Amiguito Lo siento Mira Te voy a intentar Dejar vivir Aunque no sé Sabes Son bastantes puntos O sea Unos mil puntitos Yo creo que sí me da Lo siento Lo siento Pequeño Lo siento Lo siento No es mi intención Ahí está Sigo cerrando Y perfecto Poco a poco Cuidado Mucho cuidado Perfecto Amigo Ríndete O sea No puedes hacer nada Es imposible Que logres aguantar Era obvio Bien 290 mil Vean ese gusanito No No Rayos Amigo gusanito Bueno No eres tan grande Pero pues eres comida Entonces pues Ya Ya valiste Te voy a encerrar por aquí Y ya no vas a poder hacer mucho Bueno Alguien más también por acá Ah Yo creo que no vio O sea Prácticamente intentó seguir como derecho Pero Pues obviamente había pared de gusano Entonces Era imposible A ver Tomo todo esto por acá Perfecto Duende ¿Por qué no te rindes? En serio deberías de Pero bueno Lo sigue intentando Tiene corazón Ya no Tiene corazón Tenía corazón Alguien creo que está encerrado aquí Se encerró solito Pero creo que no No Aquí Se encerró Si bien Ya salió de la parte donde Pues prácticamente se podía haber encerrado Pero pues bueno 300 Uy Gira 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 Bien 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 A ver si alguien entra aquí Está muertísimo Lo difícil es que alguien entre Uh Vean el tamaño del centro O sea del centro de mi gusano Es muchísimo O sea Si soy un gusano muy grande A ver Uy el blanco Se ve como Que quiere pelea Eh O tal vez no Cuidado con el azul El azul El azul igual Puede llegar a ser un gusano muy grande Pero Aquí no puedo hacer nada Si No es que es muy difícil Es muy muy complicado A ver si puedo conseguir comidita De este lado Yo pienso que sería lo ideal Pero Necesito que alguien entre Tipo Barbie Ok Alguien chocó por aquí Bueno Acaba de chocar Barbie Pero alguien más había chocado Ok Cuidado con el gusanito Gusanito bebé No gustar Me gustaría ir a por el azul Pero lo veo difícil Mejor voy para arriba Y por aquí tenemos 400 mil puntos Que locura Es demasiado Es demasiado Duplico al top Número 2 Estoy cansado La mano ya se me cansó Pero No te vayas comida Ya se fue La mano ya se me cansó Pero Tengo que seguir Vean Este debe de ser el top 2 ¿No? La cámara La cámara se ve bastante grande No sé si sea él Pero Yo pienso Que podría A ver si puedo encerrar Alguien aquí Justo de este lado En esta curvita que tengo Si logro hacer que algún gusano entre Está Perdidísimo Pero La verdad es que Son bastante listos Y no se acercan tanto A ver aquí No Voy a intentar encerrarlos acá De nuevo Hacemos una jugada por acá Uy no Mala idea Por aquí no Bien Bajamos Oh Este podría ser el top 2 Estoy seguro de que sí Ah no soy yo Olvídenlo El top 2 seguro no es Pero ¿Qué pasó aquí? Ah ven Encerré a alguien Al gusano azul Uh parece una bombita Está muy genial tu skin amigo Pero lamento decirte Que te encerraste tú solito O sea ni siquiera me doy cuenta Por el hecho de que pues Estoy gigante ¿Sabes? O sea no es como que pueda hacer Otra cosa O que pueda decirte Ten cuidado Pero bueno Aquí te encierro un poquito más No Lo desencerré Ah no ya no Lo encerré Lo encerré Lo encerré Bien perfecto No el otro se mata solito Era obvio No obvio Pobrecito Bueno ese ni siquiera me esforcé Pero bueno Vamos a por la comida de aquí Y después a por la del gusano de adentro Uh primero la de afuera Perfecto Cuidado Cuidado por aquí Vamos Uy choca choca Casi Ahora si gusanito azul Lo siento mucho La comida de afuera No puedo Bueno no puedo comérmela ahorita Pero Eh Tengo que priorizar a este gusano Que la verdad Está bastante grande Aunque bueno A ver si puedo tomar Unas un poquito Gracias Solo eso Y me voy Te la dejo a ti amiguito blanco Y a ver si puedo por acá Cerrar un poquito más el círculo Listo Ahí está Está encerradísimo Está muy muy encerrado Pobrecito Es que llegar a ser grande Es difícil Y cuando te hacen esto En serio que duele demasiado Más de lo que se imaginan Perfecto Un poco más Un poco más Uy Ahí está Cuidado 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 F F por completo Uff Estoy muy cerca del medio millón No es por nada Pero la verdad Ya estoy bastante cansado Aún así No No Gira 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 F F Aún así Logramos conseguir el puesto número 1 Con 486 mil puntos